De este bloque, es que la corrupción sale por otro lado. Luego vamos a ver, porque el hermano de Pedro Sánchez, atención, la juez, le investiga por su relación con el caso Coldo. Y claro, el hermano de Pedro Sánchez, luego lo veremos, fue que se reunió en San Petersburgo con Begoña y con el señor Hidalgo, a las dos de la mañana en un hotel de San Petersburgo. Y luego la pregunta del millón, ¿de dónde saca los dos millones de euros que tiene en casa el hermano de Pedro Sánchez? Y las casas y todo, con un sueldo de 55.000 euros. Por cierto, sueldo que tendría que devolver porque no iba a trabajar, que ya es otra. Pero bueno, luego lo veremos y no se lo pierdan. Quiero terminar, amigos, con el mayor caso de corrupción de la historia de Europa. Estamos hablando de la corrupción del PSOE andaluz. Nos hablan de que estos son los 134 juicios que tiene pendiente un PSOE de Andalucía con más de 500 investigados. Si es que el PSOE es una pocilga de corrupción. Lo mires por donde lo mires. O sea, lo que pasa es que lo tapa los medios de comunicación. Si sale un pequeño caso del Partido Popular, bueno, montan aquí 500 portadas del país, 500 portadas en la sexta, que si le persiguen. Pero si empezamos a sumar todos los casos de corrupción del PSOE, todos. Es que, bueno, presuntamente podríamos hablar de una organización criminal. Bueno, de hecho, más de 600 millones de euros. O sea, eso es un récord histórico de corrupción en este país. En un solo caso. En un solo caso y de un solo partido. Esto no se ha dado nunca a la historia de la democracia. Dudo mucho que cualquier otro partido político europeo haya llegado hasta esos límites de corrupción. Vamos, lo dudo mucho. Igual hay algún caso, pero yo lo desconozco. Y fíjate que además esto le costó la dimisión, ¿no? Esa acusación que se hizo contra el expresidente Mario Rajoy le costó una moción de censura, le costó el abandonar. Y resulta que además luego fue asuelto el Partido Popular, que esto no se cuenta en ningún medio. Sí, que de Prada metió una morcilla la sentencia que no tenía nada que ver y se basaron en eso en la moción de censura. Totalmente. Y sin embargo, ellos, además es que lo quieren borrar todo. Bueno, como la estatua del ángel de Santa Cruz de Tenerife, pues vamos a trocearla en trocitos, a ver si los ciudadanos se olvidan de ella, pues con esto quieren hacer exactamente lo mismo. Fíjate que lo ampliaré también en las próximas horas con vosotros, con una exclusiva que estamos preparando. Pero fíjate también, ¿no? Volviendo a los socialistas, el reparto de los fondos públicos, que el expresidente, en este caso Torres, soy ministro, de Política Territorial, adjudicó casi 3 millones de euros a dedo para alojar inmigrantes, ojo, por cuarentena COVID. Luego vamos a hablar del tema de ese Congreso Internacional de San Petersburgo de 2019, que te voy a contar algo que viene al caso con lo que estoy avanzando aquí. Pero a dedo, inmigrantes de cuarentena COVID. 3 millones de euros en un espacio de unos pocos meses. Fíjate, hubo pernoctaciones en el año 2021, en la semana del 26 al 31 de diciembre, hasta 5.000 y pico pernoctaciones por 500.000 euros. Y yo me pregunto... Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Estamos hablando... Cuando los metían en los hoteles. Los metían en algunos centros que habían contratado, fueran hoteles, efectivamente. Los centros, sí, en algunos hoteles, efectivamente. Y fíjate, en la última semana de fin de año del 2021, 26 de diciembre al 31 de diciembre, hubo unas 5.000 y pico pernoctaciones a 500.000 euros. Esto es... Pero además yo me pregunto, ¿cómo en esos 4 días o 5 días pernoctan casi 5.000 y pico inmigrantes irregulares, supuestamente en cuarentena por COVID-19? ¿Qué estábamos viendo los canarios en ese momento que se nos ocultó? Y estos inmigrantes salían por las calles, contagiaban a gente, guardaban realmente la cuarentena, que nos costó casi 3 millones de euros a los canarios en un espacio muy corto, unos pocos meses. O sea, en vez de meterle un campo de concentración, que es lo que tenían que haber metido a esa gente, lo meten en hoteles y luego hay un gasto desbordado que no tiene justificación. Si quieres avanzo algo que tiene que ver con el Congreso de San Petersburgo, ya que estamos. Mira, ese congreso de la Organización Mundial de Turismo se celebra en el 2019, como estabas diciendo, y ahí efectivamente se encuentran Begoña Gómez, Javier Hidalgo y el CEO de Globalia, que fueron en un avión y ahí se encuentran exactamente. Fíjate que en ese congreso se decide por votación mayoritaria que Marruecos fuera el siguiente país en celebrarse ese congreso mundial de turismo de la ONU en el 2021, pero se suspende a última hora y se hace en Madrid. Por cierto, en Madrid no había otro sitio del mundo porque no había seguridad suficiente para celebrar allí por quizá contagios, bueno quizá no, la excusa que se puso fue contagios COVID, que el país Marruecos no ofrecía las garantías suficientes por la pandemia. Pero en el mismo 2021 los canarios estamos acogiendo miles de inmigrantes en cuarentena COVID. O sea, para el Congreso de la ONU no valía Marruecos, pero para nosotros se servía y además pagábamos nosotros esta cuarentena. O sea, eso quiero ponerlo en valor de cara a las canarias porque ahora mismo hay un malestar tremendo con todo esto y además en el verano las soledades de patadas se acrecientan porque hay mejor clima, entonces es más fácil llegar desde, cruzar el Atlántico en patera en estos meses, por eso hay un incremento de pateras de inmigrantes hacia las costas canarias y fíjate, para la ONU sí servía y para Begoña Gómez, para Globalia y para ese Congreso Mundial, para nosotros no.